Los platillos típicos de muchos países latinoamericanos son muy parecidos. Realmente son variaciones que con el paso del tiempo cada generación le agrega una nueva receta. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Video Chapines y Más. Hoy queremos mostrar la diferencia entre comidas chapinas y mexicanas, ya que cada país tiene una rica variedad gastronómica. Las enchiladas guatemaltecas son una delicia que puedes encontrar en cualquier mercado del país. Es uno de los antojitos más deliciosos de Guatemala. Se caracterizan por su color corinto vivo y el adorno de la variedad de vegetales. Su base son tortillas tostadas a las cuales las adornas con salsa de tomate natural, remolacha, lechuga, cebolla, queso, entre otros ingredientes. A diferencia de las enchiladas mexicanas, estas son elaboradas con tortillas no tostadas, bañadas en una salsa de chiles que previamente se elabora con diferentes chiles picantes. Las tortillas se le coloca en el medio, ya sea carne de res, de cerdo o de pollo, y se hace rollitos la tortilla. Bueno, realmente también hay variaciones dependiendo el toque personal que le quieras dar. El mole, como comúnmente lo conocemos aquí en Guatemala, es de plátano. Es de un sabor dulce. Está hecho de chiles y tomates. El mole mexicano es una diferencia, la cual ya no es dulce. Es lo mismo casi todo. En vez de llevar plátano, lleva comúnmente pollo y de ahí lo demás tiene la misma consistencia y el mismo parecido que si no lo sabes diferenciar, puede que te lleves una sorpresa de sabores. Las quesadillas aquí en Guatemala la conocemos más como quesadillas de elote o de arroz, que es más que todo pan. Está elaborado con harina de pan y arroz o elote que se hornea como hornear un pan. La receta más básica mexicana es de tortilla de harina, que lleva queso fundido. Normalmente las hacen en una plancha sin agregarle nada de aceite o también en un horno. Estas se sirven calientes acompañadas de una rica salsa. Amigos, espero les haya gustado este video. No olvides darle manita arriba y si aún no estás suscrito, por favor apóyanos suscribiéndote a este canal. Es totalmente gratis. Soy Gresi Tecum y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.